¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Gnática! Hoy estamos aquí de nuevo en MyLobelCat y vamos a continuar y terminar la historia de Nora. Bueno, ayer quedó muy interesante. Bueno, ayer para mí hace un momento, pero para vosotros ayer quedó muy interesante. Así que vamos a continuar, pero antes de nada se abren las votaciones. Ya sabéis, en los comentarios, aparte de comentarme lo que queráis del capítulo, me ponéis qué personaje de estos que os voy a mostrar ahora queréis que sea el siguiente en el canal. Bueno, para empezar tenemos a Sora, para continuar tenemos a Leo y para rematar tenemos a Reign. O sea, tenemos tres pedazos de gatitos que están esperando vuestros votos para hacer los siguientes en este canal. Vamos a dejarlo así. No os preocupéis porque vamos a hacer todos los personajes. Así que no os preocupéis que si vosotros votáis, por ejemplo, yo que sé, a Reign y sale Leo o sale Sora, no os preocupéis porque más tarde o más temprano vais a ver a vuestro personaje ahí. O sea, que no os preocupéis. Era un ejemplo, ¿eh? Bueno, vamos allá, vamos allá. Ay, vamos a hacer primero ese... No sé si hacer primero el buen final. Normalmente siempre hacemos el final feliz, pero... Sí, qué narizas. Vamos a hacer primero ese final feliz y a ver qué pasa. Episodio 12 Final feliz ¡Nora! ¡Nora! Inmediatamente me agaché y llamé desesperadamente a Nora, que estaba acostado en el piso. Él está con mucho dolor sujetando su estómago, con su rostro distorsionado y respirando con dificultad. ¿Por qué? Estoy completamente perdida al ver a Nora con dolor. ¿Por qué? Él debía haber estado en la parte de atrás. ¡Oh, Dios mío! Estoy tan molesta escuchando su voz temblorosa en el vestíbulo. No quise hacer eso. Escuchando su voz, levanté la mirada y lo vi pálido. La mujer cubrió su boca con sus manos por el impacto. ¿Pateaste a ese gato? El gato estaba aferrado a mis piernas. No es cierto. ¿Ah? ¿Qué hago por Nora? ¿O por la pareja? No, por Nora. ¡Nora! ¿Qué puedo hacer por ustedes? Antes de entrar en pánico escuché una tranquila voz familiar. Sin notarlo el manager observó. Jefe. No es mi culpa. Este gato. Lo siento mucho. Él le hizo algo terrible al gato negro. Ellos hablaron al mismo tiempo. Los miró con sorpresa cuando el manager me miró. Muy bien. ¿Puedo preguntarle... ¿Puedo preguntarte algo? Arlequina, ¿cuidarías de los gatos? Y hazme saber si Nora se lastimó con severidad. Seguro. Fui y miré los alrededores y encontré el resto de los gatos que nos miraban con duda. Ellos se veían intranquilos, pasmados y aterrados. Arlequina, ¿Nora se encuentra bien? Sora corrió hacia nosotros con una mirada preocupada. Sí, no pierdas la esperanza. Sacudí mi cabeza y traté de estar en calma. Nora parece estar con dolor, así que ¿podrías ayudarme a llevarlo hasta el sofá? No quiero lastimar más a Nora, pero creo que es mucho mejor que tenerlo acostado en el piso. Muy bien. Déjenme ayudarles. Gracias, él está sintiendo algo de dolor en su estómago, así que llévenlo al sofá con cuidado. Ellos asintieron seriamente. Yo traeré algo de hielo y una toalla para enfriarlo. Fui a la parte trasera para conseguir lo que necesitábamos. Cuando regresé al sofá, Rin y Leo miraban a Nora, acostado en el sofá. ¿Se encuentra bien? Al escuchar a Rin, Leo alejó su mano de la barriga de Nora. Es probable que tenga un moretón en su estómago. No está hinchado y su interior parece estar bien. Creo que solo le duele. Ya veo. Leo sabe mucho sobre moretones. Me pregunto por qué conoce sobre esas heridas. Pero me siento aliviada de saber que la condición de Nora no es tan seria. Coloqué un poco de hielo en la bolsa de plástico que traje. La envolví en una toalla y la coloqué en la barriga de Nora. Parece que calmó un poco el dolor. Nora, ¿te encuentras bien? ¿Todavía sigues con dolor? Me siento mejor. Creo que estoy bien. Él trató de levantarse, pero lo detuve de inmediato. No, necesitas acostarte tranquilamente aquí. Pero él miró a su alrededor preocupado. Arlequina tiene razón, Nora. Esa pareja se irá pronto y ellos nunca vendrán de nuevo. Rin dijo mirando atrás. ¿Dónde estaba el manager y la pareja? ¿En serio? Por eso, no tienes que preocuparte por nada. Solo debes acostarte y descansar. Y después de Rin, Shiro le habló a Nora. Vale, gracias. Después de murmurar su agradecimiento, Nora lucía cansado y se quedó dormido. Nora, no quería que experimentara una terrible experiencia de nuevo. A pesar de ello, yo fui la que le ocasionó... La que le ocasionó esto a Nora porque traté de pelear con ese hombre. Debía haber confrontado la situación un poco más tranquilamente. Pero sé que no puedo regresar el tiempo aunque quisiera. Arlequina, no debes culparte tanto. Estoy de acuerdo, Arlequina. Sí, gracias. Aunque aprecie su amabilidad, no puedo afectarla. Porque Nora trató de protegerme. Sí, sí, él trató de protegerme de ese hombre y a cambio fui pateado. Quería que Nora estuviera en un lugar seguro y que no tuviera que recordar su terrible pasado. Así que hice que se quedara en la parte trasera, pero... ¿Por qué? Él quería protegerte. Después de todo, él es un chico valiente. Rin y Leo murmuraban, mirando a Nora dormir en el sofá. ¿Quieren decir...? Arlequina, ¿nos darías un minuto? Antes de preguntarles a qué se referían, el manager salió... de la parte de atrás y me llamó. Sí, ya voy. Bueno, tengo que ir, así que estaré lejos. Cuiden a Nora, ¿quieren? Les pedí que lo cuidaran y seguí al manager. Después de cerrar el café, me encuentro limpiando el vestíbulo, recordando lo que sucedió en la tarde. Después de ese incidente, el manager le prohibió a ese hombre la entrada al café. Estaba presente en la reunión. El hombre terminó aceptando la petición del manager mientras le decía groserías. La mujer parecía estar sorprendida por su cambio repentino. Ella se disculpó con el manager y conmigo una y otra vez, lo cual me hizo sentir pena por la mujer, que también estaba preocupada por Nora. El jefe dijo que ese era su problema. Ocasioné muchos problemas. Después de terminar de limpiar el vestíbulo, fui a la cocina deprimida. En la cocina el manager se está preparando para mañana. Disculpe, jefe. Lamento mucho lo de hoy. Hice una profunda reverencia. Arlequina, no te preocupes tanto por ello. Reflexionando, debía haberme mantenido tranquila. En verdad, lamento lo que hice. No hice nada. Al escuchar eso, no pude evitar que emergieran mis emociones. Como el manager de este café, no puedo aprobar tus acciones. Sí, es natural que el manager piense así, porque un empleado fue insolente con un cliente. No hubo más clientes más que esa pareja. Por eso no se armó un alboroto. Sin embargo, si hubiesen habido otros clientes, podríamos habernos metido en graves problemas. Como tú, no puedo perdonar a ese hombre. Ah, sí. Ese hombre es el que trató con crueldad a Nora, ¿cierto? ¿Cómo lo supo? Le conté al manager que todos los gatos fueron precavidos con él, pero no le había contado sobre el pasado de Nora. En ese momento pensé que él podría ser ese tipo debido a la reacción de Nora, así que no tenía la seguridad. Ese hombre no pudo haberle contado de eso. No es muy difícil notarlo, juzgando por lo enfadada que estabas con él. El manager me miró sonriente. Sabes, cuando rescatían Nora su condición era terrible. Sus órganos fueron dañados severamente y sus huesos estaban rotos. Un milagro que no se haya discapacitado. Ah, su explicación fue tan gráfica que me falló la voz. Las heridas de Nora mostraron que fui atacado por seres humanos. Nora no podía moverse o maullar, lo cual me llenó de furia contra la persona que le hizo algo tan terrible. Jefe, todavía sigo furioso. Él dijo sonriendo sarcásticamente. Por esa razón, él no podía castigarme por mis acciones. Pero creo que Nora no necesita de nuestro enojo ahora. Y entonces, él cerró sus ojos. Quiero que te quedes con Nora. Estoy segura de que a quien Nora necesita más eres tú, Arlequina. Lo que el manager me dice sonriendo me deprime. Estoy muy avergonzada como para ver a Nora. Viéndome deprimida, el manager me sonrió. Muy bien, no tienes que verlo. ¿Eh? Sin entender a lo que se refería, le devolví la mirada. Si tú lo dices, puedes quedarte con él sin mirarlo. Ese no es el punto. Su sugerencia es difícil de comprender para mí, que trato de objetar. Pero no podía hacerlo porque el manager tiene una sonrisa que luce muy seria. Al salir de la cocina, fui directamente a la parte de atrás. Miré en silencio el espacio y vi a Nora acostado. Después de ese problema por la tarde, Nora parecía estar mejor por la noche. Debido a que será difícil para Nora trabajar en el vestíbulo, él ha estado en la parte de atrás del café hasta la hora de cerrar. Si estás muy avergonzada de ver a Nora, entonces no tienes que verlo. Puedo verlo cuando está durmiendo. Recordé las palabras del manager y silenciosamente me acerqué a Nora. Me agaché hasta Nora, recordando aquella noche. Recuerdo haberme sentado aquí como aquella ocasión. Eso fue cuando recién me hice cargo de Nora. Era rechazada y no podía acercarme a él. Y sufrí para que se me ocurriera una idea. Acercarme a él mientras dormía. Hice un esfuerzo desmesurado en ese entonces. Me reí de mí misma. ¿Por qué estás sonriendo? Me sorprendí con su repentina voz. Nora, estás despierto. Acabo de despertarme. Lamento molestarte. Me disculpé con él mientras se levantaba y sacudía su cabeza. ¿Cómo te sientes? De alguna manera estoy avergonzada, así que le pregunté sin mirar a sus ojos. Sí, estoy bien. Me alegra escuchar... Estoy tan aliviada porque no se lastimó severamente. Bueno, entonces que descanses hoy. Sin ser capaz de mirarlo a la cara traté de levantarme. Espera. De pronto, él sujetó mi brazo. Parece que estás huyendo de mí. Estoy tan sorprendida que abrí grandes los ojos. Sus ojos dorados me observaron. ¡Huyendo! Me senté de nuevo mientras él sujetaba mi brazo. Y entonces le respondí con la mirada baja. Lo siento. No pude protegerte. Esa tarde te viste sentir mucho dolor. En verdad quería protegerte. Pero terminé causándote angustia. Mi voz estaba débil y temblorosa. Ah. Nora suavemente libera su agarre. Yo también quería protegerte. ¿Eh? Pero estaba tan asustado que no dejaba de temblar. Pero al escucharte hablar con ese tipo, mis pies naturalmente me llevaron hasta el vestíbulo. Entonces vi que él trató de sujetarte, lo cual me hizo enojar bastante. Todo lo que quería hacer era salvarte. Mi cuerpo se movió automáticamente. Nora. Quería salvar a Arlequina. Por supuesto que sentí un terrible dolor. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Porque eso fue lo que realmente quería hacer por ti. Él lo dijo con una sonrisa. Ah. Nora me dio un comienzo. Su sonrisa ahora era tan natural. Este Nora parece que no lo conozco, pero que obviamente quiero conocer bien. Soy yo quien ha visto a Nora avanzar poco a poco. ¿Y quien ha estado cerca de él? Miré hacia abajo y luego lo miré. Muchas gracias, Nora. Él se veía muy contento con mis palabras. De algún modo estoy sorprendido. Él continuó hablando con una mirada gentil. Solía solo protegerme a mí mismo, pero comencé a querer proteger a alguien. Nunca soñé con el día en el que en verdad quisiera salvar a alguien. Nora me miró. ¿Has escuchado esa leyenda gatuna? Sí, la escuché de los otros gatos antes. Un deseo. Cuando una persona con poder mágico, que puede ver a los gatos como humanos, aparece, esa persona puede hacer realidad solo uno de nuestros deseos. Recordé la leyenda que escuché de los gatos. Ahora que solo pienso, ahora que lo pienso, he tenido mucha curiosidad sobre el deseo de Nora. Casi olvido la historia de Nora, pero de hecho todavía se encuentra en alguna parte de mi memoria. Tengo un deseo. Él dijo al mirarme. Pero Arlequina, ya casi has cumplido mi deseo. ¿Yo? Nora sintió lentamente. Por eso sé que sería egoísta si deseo más de lo que tengo ahora, pero... pero... en verdad quiero estar con Arlequina por siempre. Deseo que te quedes conmigo. Nora me dijo su deseo con una mirada feliz, preocupada y solitaria. Eso es... Nora... Estoy tan conmovida que lo abrazo fuertemente. Yo también quiero quedarme con Nora. Nora se sorprende en mis brazos. Nora es muy especial para mí. Por eso quiero estar contigo. Esto es lo que realmente quería decirte. Esta mañana decidí decirle... mis verdaderos sentimientos. ¿Ah? Nora... Me pregunto por qué no me respondí y entonces me alejé de él para mirarlo. Los hermosos ojos dorados de Nora estaban llenos de lágrimas. ¿Qué... ¿Qué hago? Es la primera vez que lloro de alegría. Nora está sonriendo con lágrimas en sus ojos. No puedo evitar sujetar sus mejillas con lágrimas. Me levanté de puntillas y... lo besé. Muchos meses después, Nora y yo estábamos sentados en la banca en el parque. Hemos estado aquí antes. La temporada cambia y el paisaje también. Después de todo, soy la persona de la leyenda gatuna, ¿no? ¿A qué te refieres? Solo recordé. Creo. De hecho, concediste mi deseo. Nora, quien está sentado a mi lado me mira. ¿Tú crees? Bueno, no he escuchado... al detalle tu deseo. ¡Oh! ¿Por qué estás molesto? Vamos, cuéntamelo. Acerqué mi rostro al suyo mientras él comenzaba a hablar. Desde hace mucho he querido permanecer con alguien en quien pueda confiar. Quería ser tu gato mascota. Y él se sondujó con sus palabras. ¿Quieres decir que yo te domestiqué? Oye, te estoy bromeando. Es lo maravilloso que es para ti el ser un gato mascota. Le dije sonriendo y entonces él sujetó mi mano luciendo sorprendido. Estoy tan feliz. He experimentado muchas dificultades para poder estar cerca de Nora. Pero ahora él está conmigo. Aprieto su mano sintiendo la calidez de su cuerpo. Y este es el final feliz. Pero no me ha quedado claro. ¿Se ha transformado en humano o sigue siendo un gato? Porque le ha besado, ¿no? O sea... Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Mirad que fotico. Foto ahí. Mola un montón. Me encanta esta imagen final. O sea, es una pasada. La tenéis abajo en la descripción para poder descargarla a vuestro móvil, tablet, ordenador o donde queráis. Ya sabéis, va a través de Mediafire. No está comprimida. No tiene ningún virus, ningún tipo de problema. Así que no os preocupéis. Está comprobado. Y bueno, de verdad. Espero que os guste la imagen. Bueno, vamos a hacer el otro final. A ver qué ocurre. En ese buen final. Y no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Episodio 12. Final bueno. ¡Nora! ¡Nora! Inmediatamente me agaché y ya me desesperadamente. A Nora que estaba acostado en el piso. Él está con mucho dolor, sujetando su estómago con su rostro distorsionado. Respirando con dificultad. ¿Por qué? Estoy completamente perdida al ver a Nora con dolor. ¿Por qué? Él debía haber estado en la parte de atrás. ¡Oh, Dios mío! Estoy tan molesta, escuchando su voz temblorosa en el vestíbulo. No quise hacer eso. Escuchando su voz, levanté la mirada y lo vi pálido. La mujer cubrió su boca con sus manos por el impacto. Pateaste a ese gato. El gato estaba aferrado a mis piernas. No es cierto. ¿Qué hago por Nora? ¿O por la pareja? No, por Nora, Nora. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Antes de entrar en pánico, escuché una tranquila voz familiar. Sin notarlo, el manager observó. Jefe. No es mi culpa. Este gato. Lo siento mucho. Él le hizo algo terrible al gato negro. Ellos hablaron al mismo tiempo. Los miró con sorpresa cuando el manager me miró. Muy bien. ¿Puedo preguntarte algo? Arlequina, ¿cuidarías de los gatos? Y hazme saber si Nora se lastimó con severidad. Seguro. Fui y miré los alrededores y encontré al resto de los gatos que nos miraban con duda. Ellos se veían intranquilos, pasmados y aterrados. Arlequina, Nora, ¿se encuentran bien? Sora corrió hacia nosotros con una mirada preocupada. Sí, no pierdas la esperanza. Sacudí mi cabeza y traté de estar en calma. Nora parece estar con dolor. ¿Así que podrías ayudarme a llevarlo hasta el sofá? No quiero lastimar más a Nora, pero creo que es mucho mejor que tenerlo acostado en el piso. Muy bien. Déjenme ayudarles. Gracias. Él está sintiendo algo de dolor en su estómago, así que llévenlo al sofá con cuidado. Ellos se sintieron seriamente. Yo traté... Yo traería algo de hielo y una toalla para enfriarlo. Fui a la parte trasera para conseguir lo que necesitábamos. Cuando regresé al sofá, Rin y Leo miraban a Nora acostado en el sofá. ¿Se encuentra bien? Al escuchar a Rin, Leo alejó su mano de la barriga de Nora. Es probable que tenga un moretón en su estómago. No está hinchado y su interior parece estar bien. Creo que solo le duele. Ya veo. Leo sabe mucho sobre moretones. Me pregunto por qué conoce sobre esas heridas. Yo también. Pero me siento aliviada de saber que la condición de Nora no es tan seria. Coloqué un poco de hielo en la bolsa de plástico que traje. La envolví con una toalla y la coloqué en la barriga de Nora. Parece que calmó un poco el dolor. Nora, ¿te encuentras bien? ¿Todavía sigues con dolor? Me siento mejor. Creo que estoy bien. Él trató de levantarse, pero lo detuve de inmediato. No necesitas acostarte tranquilamente aquí. Pero él miró a su alrededor preocupado. Arlequina tiene razón, Nora. Esa pareja se irá pronto y ellos nunca vendrán de nuevo. Rin dijo mirando atrás, donde estaban el manager y la pareja. ¿En serio? Por eso no tienes que preocuparte por nada. Solo debes acostarte y descansar. Y después de Rin, Shiro le habló a Nora. Vale, gracias. Después de murmurar sus agradecimientos, Nora lucía cansado y se quedó dormido. Nora. No quería que experimentara una terrible experiencia de nuevo. A pesar de ello, yo fui la que le ocasionó esto a Nora, porque traté de pelear con ese hombre. Debí haber confrontado la situación un poco más tranquilamente, pero sé que no puedo regresar en el tiempo, aunque quisiera. Arlequina, no debes culparte tanto. Estoy de acuerdo, Arlequina. Sí, gracias. Sí, gracias. Aunque aprecio su amabilidad, no puedo aceptarla. Porque Nora trató de protegerme. Sí, él trató de protegerme de ese hombre y... A cambio fue pateado. Quería que Nora estuviera en un lugar seguro y... Y que no tuviera que recordar su terrible pasado. Así que... Hice que se quedara en la parte trasera, pero... ¿Por qué? Él quería protegerte. Después de todo, él es un chico valiente. Rin y Leo murmuraban, mirando a Nora dormir en el sofá. ¿Quieren decir...? Arlequina, nos darías un minuto. Antes de preguntarles a qué se referían el manager, salió de la parte de atrás y me llamó. Sí, ya voy. Bueno, tengo que ir. Así que estaré lejos. Cuiden a Nora. ¿Quieren? Les pedí que lo cuidaran y seguí al manager. Después de cerrar el café, me encuentro limpiando el vestíbulo. Recordando lo que sucedió en la tarde. Después de ese incidente, el manager le prohibió a ese hombre la entrada al café. Estuve presente en la reunión. El hombre terminó aceptando la petición del manager mientras le decía groserías. La mujer parecía estar sorprendida por su cambio repentino. Ella se disculpó con el manager y conmigo una y otra vez, lo cual me hizo sentir pena por la mujer, que también estaba preocupada por Nora. El jefe dijo que ese era su problema. Ocasioné muchos problemas. Después de terminar de limpiar el vestíbulo, fui a la cocina deprimida. En la cocina el manager se está preparando para mañana. Disculpe jefe, lamento mucho lo de hoy. Hice una profunda reverencia. Arlequina, no te preocupes tanto por ello. Reflexionando, debí haberme mantenido tranquila. En verdad, lamento lo que hice. No hice nada. Al escuchar eso, no pude evitar que emergieran mis emociones. Como el manager de este café no pudo aprobar tus acciones. Sí. Es natural que el manager piense así, porque un empleado fue insolente con un cliente. No hubo más clientes que esa pareja. Por eso no se armó un alboroto. Sin embargo, si hubiesen habido otros clientes, podríamos habernos metido en grandes problemas. Como tú, no puedo perdonar a ese hombre. Sí. Ese hombre es el que trató con crueldad a Nora, ¿cierto? ¿Cómo lo supo? Le conté al manager que todos los gatos fueron precavidos con él, pero no le había contado sobre el pasado de Nora. En ese momento pensé que él podría ser ese tipo debido a la reacción de Nora, así que no tenía la seguridad. Ese hombre no pudo haberle contado de eso. No es muy difícil notarlo. Juzgando por lo enfadada que estabas con él, el manager me miró sonriente. Sabes, cuando rescaté a Nora, su condición era terrible. Sus órganos fueron dañados severamente y sus huesos estaban rotos. Fue un milagro que no se haya discapacitado. Su explicación fue tan gráfica que me faltó, me falló la voz. Las heridas de Nora mostraron que fue atacado por seres humanos. Nora no podía moverse o maullar, lo cual me llenó de furia contra las personas que le hicieron algo tan terrible. Jefe, todavía sigo furioso. Él dijo sonriendo sarcásticamente. Por esa razón, él no podía castigarme por mis acciones. Pero creo que Nora necesita de nuestro enojo ahora. Y entonces él cerró sus ojos. Quiero que te quedes con Nora. Estoy seguro de que a quien Nora necesita más eres tú, Arlequina. Lo que el manager me dice sonriendo me deprime. Que estoy muy avergonzada como para ver a Nora. Viéndome deprimida, el manager me sonrió. Muy bien, no tienes que verlo. ¿Eh? Sin entender a lo que se refería, le devolví la mirada. Si tú lo dices, puedes quedarte con él sin mirarlo. Ese no es el punto. Su sugerencia es difícil de comprender para mí, que trato de objetar. Pero no pude hacerlo porque el manager tiene una sonrisa que luce muy seria. Buenos días. Al día siguiente abrí la puerta de Petit Chat, como siempre. Anoche, después de hablar con el manager y salir de la cocina, fui directo a casa. Al inicio quise regresar a la parte trasera, donde Nora se quedó, pero no pude. Todavía me siento avergonzada, pero quiero hablar hoy con él. Decidí disculparme con él porque mis acciones lo hirieron. Si estás muy avergonzada de ver a Nora, entonces no tienes que verlo. Recordé lo que el manager me dijo anoche. En ese momento no pude entender muy bien lo que decía, pero debió haber sido su propio consejo. Sí, sin embargo, me siento penada, pero no quiero seguir evitando a Nora. Bien, estoy determinada a ver a Nora y comencé a preparar el trabajo de hoy. ¿Cómo estás, Nora? Durante el descanso para almorzar fui a la parte de atrás. Nora normalmente está en el vestíbulo, a esta hora. Pero el manager decidió no tener a Nora en el vestíbulo porque esa terrible situación le ocurrió ayer. Por eso Nora se ha quedado atrás todo el día. Nora está acostado en el tapete. Luce mejor hoy que ayer. ¿Cómo sigue tu estómago? ¿Todavía te duele? No, estoy bien. No siento ningún dolor. Y entonces se levantó. Estoy aliviada por escuchar eso. Él se veía bien, lo cual me hizo sentir mejor. Estoy aliviada porque... No se lastimó seriamente. Al principio dudé un poco y luego comencé a hablar con él. Lamento haberte hecho sentir terrible ayer. ¿Si hubiese estado más tranquila? No, no. No creo que la situación haya dado ese giro. Pero todavía me siento culpable por lo que le hice a Nora. No es tu culpa, Arlequina. Shiro y Sora también lo dijeron. Además, incluso Nora se preocupa por mí ahora. Gracias. Me las arreglé para sonreír y agradecerle. Nora, con sus ojos dorados, me miraba. ¿Y fui yo quien...? ¿Sí? Nada. Nora trató de decir algo, pero se detuvo. ¿En serio? Estoy bastante preocupada por ello, pero no le hago preguntas. El jefe dijo que sería bueno para ti estar en el vestíbulo a partir de mañana. ¿De verdad? Su rostro se iluminó con mis palabras. Solía odiar estar en el vestíbulo, pero ahora no. Me pregunto por qué. Él murmuró. Solía pasar la mayor parte del día aquí, pero ahora me siento un poco aburrido. Nora dijo, mirando los alrededores de donde estábamos. Recientemente, él se queda en el vestíbulo la mayor parte del día y a veces habla con los demás gatos. Aunque él tiene que quedarse en la parte de atrás por sus heridas, parece que se cansa de estar solo. Ahora él es diferente a lo que solía hacer. A lo que solía ser. Claro, de una forma positiva. Siento que no soy el que solía ser. ¿Eh? Estoy sorprendida de escuchar a Nora decir lo que estaba pensando. Bueno, Leo y Shiro también lo dijeron. Ahora que lo pienso, ellos parecían estar muy sorprendidos con su cambio. Sí, ahora que no eres lo que eras, tienes una actitud positiva hacia la vida. Ahora puedes decirnos lo que quieras decir, ya que eres amigo de todos. Él sonrió alegremente. ¿Arlequina? Sí. Nora me miró y comenzó a hablar con una mirada seria. Gracias. Gracias a ti comencé a tener una actitud más positiva hacia la vida. Debido a que siempre estuviste conmigo. Por eso, gracias. Nora, con esa mirada seria, me conmovió. Nora, soy yo quien debería estar dando las gracias. Estoy muy contenta de que me hayas abierto tu corazón. Arlequina. Y entonces me di cuenta. Ahora sería buen momento para decirle sobre mi amor. Tenía planearlo. Tenía planeado hacerlo ayer. Pude haberle dicho después de cerrar el café cómo lo planeé. Si esa terrible situación no hubiese ocurrido. Lo olvidé por completo debido a ese asunto. Aunque lo pospuse hasta hoy. Ahora creo que es la mejor oportunidad para mí. Bueno, Nora, yo quería... ¿Qué debería hacer si le digo sobre mi amor? Ese pensamiento repentinamente apareció en mi mente y me interrumpió. ¿Qué sucede? Él me miraba con curiosidad. Pues, nada especial. Me reí. Él se veía perplejo. ¡Qué estúpida soy! Un mes después, durante el pequeño descanso por la tarde, en la esquina del vestíbulo, agachó mi cabeza decepcionada. En el sofá, un poco lejos de mí, están los cinco gatos disfrutando de sus conversaciones. Ha pasado un mes desde... Sí, ha pasado un mes desde que traté de decirle sobre mi amor por él. Todavía no le he dicho. No he tenido oportunidad de hablar con él hasta ahora, porque siempre está con alguien. Ahora que lo pienso, solo cuando Nora y yo estuvimos atrás, ha sido... Ha sido la mejor oportunidad que he tenido para confesarme. La perdí y terminé posponiéndolo nuevamente. Y estoy determinada a contarle sobre mis sentimientos, porque conozco muy bien la situación. Amargamente, lamento mi indecisión. Últimamente, ha estado fresco y confortable, ¿no? Sí, deseo que este agradable clima dure y el invierno no llegue. Sí, desearía tener un largo pelaje para el invierno. Sí, puedo entender tu sufrimiento. Bueno, luce cálido y confortable para un frío invierno. Bueno, si Leo fuera un gato de pelaje largo, ¿él sería... trabajador o algo así? Oye, no estés bromeando. No te rías de mí. Agarré una de las galletas que el mamayer había hecho observando a los gatos disfrutar su conversación. Bueno, Nora se ve contento, pero le confesarí mi amor un día. Me decidí y agarré otra galleta. ¿En serio? Vaya... Pero, ¿por qué? Ese ha sido el buen final, ¿vale? O sea... Me he quedado así como un poco de... De verdad, o sea, de verdad. Ha perdido la oportunidad más... Tenía... Es que tenía el momentazo para decírselo. Pues no, ala. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte, me parece. Pero bueno, da igual. Esa ha sido la historia. Esta es la imagen final. Por favor, que cacho imagen. Me quedo con el final feliz, ¿eh? Sí, con el final feliz. Porque el buen final, no. El buen final... Sí, Nora es muy feliz. En el buen final es muy feliz con los cinco gatos. O sea, los cinco gatos son muy felices y todo eso. Pero es que en el final feliz, Nora es nuestro gatito. Nora es nuestro. Nora es nuestro. Bueno, pero bueno, ya cada uno tendrá sus preferencias. Y vosotros decirme qué final os ha gustado más. Por otro lado, os recuerdo que tenéis a tres gatitos. Por votar, tenemos a Sora, el alegre gato. Tenemos a Leo, el egocéntrico gatito. Este Leo es así, en plan un poco... Yandere, ¿vale? Tiene tendencias muy posesivas. Así que lo dejo ahí. Y luego tenemos a Rym. Es un gato muy... Muy tranquilo. Te dice que siempre está durmiendo y que hace las cosas a su propio ritmo. Ya veremos cómo es. Ya veremos cómo es. De verdad, espero que os haya gustado la historia de Nora. Perdonad si he tenido algún tipo de fallo, de error. Espero que no. Pero bueno, de verdad, espero que os haya gustado. Que lo apoyéis con vuestros likes, con vuestros comentarios. Y por favor, votad por el nuevo personaje porque... Porque mañana empezaremos nuevo personaje. Así que daos prisa para votar. Porque depende de vuestros votos el personaje que se vaya a hacer. Por otro lado, acordaros, para votar lo único que tenéis que hacer es comentar en el vídeo. Vosotros comentad lo que queráis. Por ejemplo, podéis poner un ejemplo. A mí me gusta el final feliz. Elijo a Leo o a Rin. A quien vosotros queráis. Recordad que aquí los tenéis. Sora, Leo y Rin. O sea, que podéis poner cualquiera de ellos tres. Y yo contabilizaré los votos. Y haremos la historia del que reciba más votación. Lo dicho, espero que os haya gustado. En la descripción tenéis el link de la imagen final de Nora. Y nos veremos mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!